Fabel Ávila Parodi, capitán de bomberos de las aguas de Ibirico, denunció que nuevamente la institución ha sido víctima de un atentado. Esta vez fue localizado en el área del patio de la comandancia una granada por parte del personal que preparaba el área para el cambio de turno. Los hechos se registraron la mañana de este domingo, según lo informó el capitán, Ávila Parodi, quien asegura que con este hecho ya es la tercera vez que son objeto de un atentado. Ya hemos puesto las denuncias a la Fiscalía General de la Nación, las cuales ni siquiera han venido a hacer las investigaciones. Esperamos prontas respuestas de estas denuncias, dijo. Sobre este caso no ha habido pronunciamiento por parte de las autoridades municipales. En octubre del año pasado, desde Boquerón, corregimiento de las aguas de Ibirico, la unidad bomberil recibió una llamada pidiendo atención por un accidente de tránsito en la zona. Sin embargo, al llegar al sitio los bomberos no encontraron nada. Muy por el contrario, la camioneta en la que se trasladaba fue atacada a tiros por personas desconocidas. Fueron tres impactos, dos de ellos en la cabina y otro en la llanta trasera. Los bomberos salieron ilesos del atentado, informó para el momento el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de las Aguas de Ibirico, quien dijo que en varias oportunidades han recibido llamadas sobre falsos eventos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece tortas negli. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negli, Dulce Sabor, Dulces Momentos.